garage rojo era por aquí cuarto rojo es ahí si que estoy en radio amigo 84.0 hola hola bebé tu sabes que tu hermana es de australia y le agarra la bambalía te le vamos a caer te lo digo mujer wea miripiri pipi pipi miripiri pipi pipi miripi lo va a llegar dime si conmigo quiere hacer travesuras y se ha vuelto una locura ahora espero acá a mi equipo pa que se... como le pegaste a zorro? a zorro lo dormía ayer amigo pero estaba off stream en el light que pasó con los mafios sonide amigo no se conectaron más al server me parece piso 2 piso 2 piso 2 piso 2 piso 2 piso 2 cerrarme la ventana y prendí mi light ¿qué? fue amigo cambian de color a cada rato y si amigo porque no queremos quemar los colores o sea media ciudad nos quiere sequiar prácticamente y salir a robar con los colores es la excusa perfecta para darle información a ellos para que digan ah mirá estos de rosita me robaron ahora tengo un motivo para ir a buscarlo para hacerme el que los investigo y toda esa bola ¿entendés? entonces pum para rola importante nos ponemos los colores y para otra bolude nos quedamos así siempre nos cambiamos la bandana ¿entendés? alguien que me enseñe no mirá los ojos amigo estoy duraznísimo de la bellísima mirá estoy de chila amigo estoy re enojado ese me gusta mirá estoy enojadísimo amigo mirá mirá encima estoy manibuleando como un tono de marca que soy me gusta ese se prendió esta mierda mamá huevo ¿dónde estás? ¿dónde estás? estoy yendo tenía que ver como sacar el manopla de ahí yo con carpuzo sin que nadie se dé cuenta lo hice de 10 perfecto poli ¿me vienen los dos? listo estoy agarrando la moto el manopla ya rajó para allá yo estoy sacando la moto me pego un cambiazo en el viaje y llego José María Listorti igual ah bueno dale cambiate igual boludo haces esto bueno no ya estás en la moto ¿no? estoy corriendo hasta el garage salí y salí de la conse corriendo hasta el garage me subo a la moto saco la moto porque más rápido es ir al bueno me corto walking like I'm talking walking like I'm talking amigo qué paja que haya sacado el rodar ahora si te cagás a tiro sí sí tiene que ser no me la conté que tengo la moto cerrada hermano bueno bueno se le corta el chupachichi ah porque me está llamando el otro no amigo no puedo llamar a nadie porque me están llamando todos horario ¿dónde estás? ¿qué onda? estoy acá en el piso de garaje rojo hola ok color ¿me escuchás? ¿dónde me está escuchando? hola hola acá te escucho boludo ¿acá dónde? ¿la concha de tu madre? en el celular boludo ah bueno dale no me la conté ¿de negro? pero se metieron a la radio hijos de puta no tiene nada no por eso yo ahora no sé si se metieron el otro está con la novia bueno dale caete caete ya para acá negro ¿de negro? sí sí de negro obviamente ok ok salió salió oh maniga sin disguise voy oh maniga sin disguise mira ahí me riquí yo te pinto pero vos vas a saltar bailando piqui piqui escuchame cortita que tan complicado estar 1 a 10 porque fuera de jodas tenía ganas de decirte algo importante hoy de algo muy peor para la empresa yo sé que tenés trámite y todo lo que quieras pero necesito que vengas un segundo acá no puedo y que me ha servido no me la contó estoy full compañero estoy full escuchame ey ¿qué tanto confías en Ricky? de 9 al 10 un 9 y medio brother ok suficiente para decirte que tengo la nueva promesa de la concesionaria una chica 90 60 90 está totalmente capacitada y está enseñada por Ricky fuerte para comerse el negocio nombre Micaela Toretto Agachate y te lamento ¡Pum! dale ey bueno no sé quién es pero si vos no escuchame yo pongo las manos en el fuego brother te juro ok como vos pusiste las manos en el fuego por mí y la estoy rompiendo en el laburo yo la pongo por ella y ella la va a romper segurísimo al 100% la conoces full da la vida por ella doy la vida por ella escuchame una cosa fuera de juego necesitamos un personal porque no no es que si necesitamos personal post si vos confías en ella y todo olvidate no se diga más escuchame ella se va a quedar acá conmigo le voy a explicar el negocio me va a estar pidiendo vender y cuando vos te pases por acá le das la llave del bloque perfecto enseñale todo decirle que sea ahí medio responsable y ti vos sabés la secuencia porque cosa te hace cargo hazlo que amigo hazlo que amigo no te voy a fallar listo líder supremo antes de ver nos vemos no sé quién es pero bueno viene ahí necesitamos gente y el Ricky de confianza si me sacó una foto hasta rápido cambiando ¿sabés a cuánto le compré una NMZ Fulturing recién? muchachos 7 lucas muchachos nos fuimos recontra remilroa corta no se diga más vamos a hacer una joyería para que me fijo si está el chaleco en este auto compa compa ¿te animás a una joyería? yo me reparo de mano yo diría secuestrópolis yo diría un poco secuestrópolis un poco más divertido no, secuestrópolis ahí tiro para mí una joye pinta ¿qué dicen ustedes muchachos? pasa que no tengo paja si hacemos una joye vamos a hacer la corta sin plan pero la hacemos bien corta ¿qué escape? me subo al auto y me le di pierdo a la poli nada escape no sé ahí que los dos estrategas decidan porque ellos tienen el sí o el no en estas cuestiones y a ver hacer las cosas apuradas es que nos comamos caro y perdamos mal pedo o sea yo la bajo igual pero me parece que está preparada yo diría secuestro y robo normal que estamos todos más capacitados podemos robar ahora que ahora podemos cachar rapidito a la gente ver si tiene algo no lo llevamos para la montaña es el clima y lo interrogamos como el otro día secuestro es pre bro exactamente vamos a hacer secuestro es pre sí, sí vamos a hacer secuestro es pre hermano yo me encargo de yo me encargo de de las denuncias pará necesitamos una necesitamos un autito nuestro para poder guardar en caso de que tenga cierto alguno tiene alguno ahí que no use mucho no, no esto es auto acá uno mirá ya el que tenía acá atrás no, pero para sí, pero para poder guardar amigo en caso de para poder guardar alguno alguno de los tuyos aquí desapercibidos de los tuyos que pasan desapercibidos ¿no? habría que tener los míos y alguno desapercibidos y yo tengo un sultán y ese sultán puede ser viste de último pero yo diría de ir a las dos motos y ya tengo todo listo vos me entendés sí, sí pero si tenemos que cazar no, no es que exacto primero que hay que subirlo al auto y segundo que el auto es lo mejor que hay para cortar boludo porque con la moto no te respetan mucho es así vos lo cachás escucha, escucha esta camioneta fue pude guardar mi pistola ahí en la guantera así de ruta sí, sí ah, bueno una de una perfecto sí, sí esa misma fue esa misma fue bueno, reparenla ¿seguro esa de cuatro puertas o no quieren aquella que está allá? mira que tiene pinta de ser más rápido ¿cuál? el que está allá ¿cuál? el que está allá tiene pinta de ser más rápido ojo, ojo no sé Marito esta, esta no, no la camioneta está bien sí, después hay que ir para la montaña listo no se diga más no, para arreglala arreglala dale listo, ya estoy ready ya tengo todo listo sujeto todo negro una BF contra 100 una camioneta vamos subite, subite súbanse, súbanse ¿quién viene conmigo? vayan, vayan ustedes dos en esa yo voy en esta dale, perfecto no, bueno vos no pierdas velocidad yo voy en la camioneta ok ¿estás seguro? ¿estás lo que vamos a hacer, no? un secuestro es pre-mano un secuestro es pre-sí si, si agarramos a alguien que sea sospechoso tampoco a cualquiera vamos a ver si tiene arma o droga o algo que no va a sospechar y le sacamos todo para ver quién se lo vende y todo eso exactamente si tiene arma mira ya lo secuestramos por otro lado pará por otro lado frecuencia de radio ¿cuál vamos? 84 no otra 85.5 85.5 en caso de que pase algo 86 no estoy poniendo chaleco dale que estoy preparado copiado aquí estamos me puso el chaleco todos hablando bien fuerte para que nos escuchen todos hablando bien fuerte escuchen que si se arrató y nos disparan de arriba del auto le pegan un cocazo no la duden si, si acuérdense que se puede disparar escuchenme que tengo 15 balas nada más escúchame el ¿por qué lo vas a buscar? lo del disparo siempre y cuando nosotros él le esté en derecho a hacerlo si nosotros lo cortamos bien lo apuntamos bien no podría hacerlo así que en eso ten atento por la duda igual ¿por qué no agarras bala? ¿por qué no vas a la casa sin agarrar bala rápido? ¿quién? ¿este no tiene bala? ¿este no tiene bala? bueno venite conmigo agarramos una bala y un chaleco para vos no, el chaleco no me des boludo no es este chaleco sí, que tú hay 150 mil bueno, vamos vamos por la casa vamos por la casa vale, vamos por la casa nos fuimos acuérdense dos cuadrantes fuera máscara che, si en el camino hay un regalado lo hacemos y cancelamos lo demás sí, listo sí, sí vamos dale pa dale pa que tengo la sangre bueno, las dos motos cortan el auto vamos no, al revés boludo el auto tendría que cortar porque es lo más respetable bueno, nosotros lo escoltamos para no perderlo a eso me refiero después lo organizamos ahora vamos toda la casa que ya saben dónde es, ¿no? vamos a nígas sin descargar brother sí, sí tranqui, tranqui extralariaba a la de arriba boludo ah, ok ok, ok copiado dale, guachín que esto es lógico olor a pat bro y mata con y cú se hace lo bueno pero no sabe nada no me tiene voy a cagar bien a dropar soy rimper activo y amigo mal como si me hubiese tomado agua caliente hubo manía sin descargar un taxista che, los mods hay algún mod activo por ahí che, guacho hay algún mod ahí activo bien que no leo para que me cambie el título o lo cambio yo ah, listo dale, tranqui cuídate eh, siro vos que sos mod siroco no me cambiás el título escuchame trae para acá afuera porque yo no puedo entrar yo tampoco alguien está viniendo para acá vengan porque nosotros no podemos entrar si, voy para allá voy para allá eh, acu... ojo metete acá que no te vean con arma y máscara hace rato hace tiempo baby quiero ah, cual, cual quiero siro, ponete la hermana de siro 2 ponete adentro estoy reencajado no me cabe una pone ¿me escuchan todos en la radio? o sea, estoy reencajado no me cabe una más 18 la cruz todo eso te escuchamos si, si bueno si por esa casualidad de la vida estamos robando el aire y yo digo que está pasando algo más urgente y estamos los 4 bien significa que nos tenemos que ir de ese lugar urgente ¿si? por suponete lo agarran lo agarran a pepito vámonos ya y es porque esa persona no hay que robarle ni hacerle nada ¿ok? porque tiene novia tiene novia 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 que tenga hágame caso no quiere que le maten a la novia toma no quiere que le asesinen a la novia en sus ojos vea quien quería eso encima se hace ahí el que tira un código ahí tiene tiene que hacer que tira un código decir porfa amigo si ven a mi novia no le roben otra vez brother ay ese es mi novia por favor no le roben que se le roban muchos roundies te quiero ver cuando estés en este lugar a ver que te pasa pelotuito ay mi novia cuando estés en este lugar a ver que te pasa no me entendería no me entendería somos en jersey si te lo pusiste ya ponetelo gato para cargar la armadura no en serio vení vení que no se le pasó vení ya fue amigo no que ya fue no pelotudo de mierda parate de mano un manigas in the sky brother un manigas in the sky fíjate la cantidad pelotudo ahí está si se prende el parampampan gente para una cosa que hay que cambiar una cosa para cambiar siempre algo si mencionamos acá abajito si vamos para el barrio digamos que vamos para a jugar al golf o algo diferente no digan estoy para el río o algo de eso no yo digo estoy en el barricade digo yo no y bueno no no pero puede ser puede ser el nombre de cualquier cosa voy al shopping voy al shopping voy al shopping al shopping pero re de puto y al shopping ya re que yo voy al shopping todo el día si nosotros que somos al shopping o manigas in the sky salió salió la secuencia al police listo todos no se separen no sean boludo que hablen todos a cada rato si si nosotros vamos adelante para otra cosa bájense del vehículo y súbanse de nuevo con el arma en mano para para tenerlo más rápido la cruzgan puta a por los putos miren primero que está ahí o este o este que onda no no tranqui tranqui se perrea sola si están de laftuli están todos bien de laftuli yo estoy a 44 yo estoy a 44 igual aguanto 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 aguanta aguanta tranquilo 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 aguanta un par de vueltas aguanta por la duda no más no sé mejor prevenir que curar son dos minutos si 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 vamos vamos que dos minutos dale 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 y ese y ese y ese se regaló se regaló si 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 vamos dale me chocó lo estoy siguiendo por esa misma calle que se fue todo derecho 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 dobla a la izquierda en un en fleca antes de llegar a la fleca dobla a la izquierda y sigue derecho qué se piensa vamos en paralelo ustedes hay burda gente aquí ojo está la poli está la poli ojo quieto 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 tranquilo me dispararon no me la conté no me la conté no me la conté se repudrió ¿de dónde? lo bajé ¿qué? lo bajé lo bajé a los dos a los dos bajé a los dos ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde están? Skyzara seguridad de Paquito cargalo cargalo y nos vamos cargalo y nos vamos cargalo y nos vamos viene la poli ¿y este? uy pará que no puedo moto pará 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 parame con el auto pará pará déjame subir vos no viste nada perro ¡ay! ¡ay! cerrá el orto cerrá el orto cerrá el orto y llévalo al hospital al compa no no que no la lleve mejor ¿quién es uno acá? dale arranquen arranquen y está la poli no esperá ¿por qué no lo agarramos nuestro boludo? no sé no no pero pará vamos no pelotudo ¿qué hacen? oficial ese hombre ese hombre va armado el hombre se escapó oficial se escapó se escapó bajó a nuestro amigo el de blanco el de blanco oficial el de blanco oficial el de blanco oficial por favor el de blanco se fue se fue bajó bajó al otro y se fue ayúdalo por favor ayúdalo el de blanco el de blanco un 9 de febrillo blanco 9 de febrillo blanco tenía barba rosa barba rosa ay amigo ayúdalo ayúdalo Ayúdalo, cargalo, cargalo Ayúdalo amigo, ayúdalo Ayúdalo Púrate, ayúdalo Dale, dale, dale Que lo hagan por llamar Nos fuimos a la mountain bike, perro Nos fuimos a la mountain bike A la Pinky Mountain No importa, lo llamamos Si no tenemos un médico, amigo Qué policías tan estúpidos Me bajé a los dedos, compa Le hice Encima A la rubiesita que tengo en la mano Dos veces la bajé En mis lentes Pasa que andan medio empañados Los hijos de puta Vamos, chill, tranquilo Como cayeron esos policías Vamos a una montañita Qué mamacuevos, huevón Marisco y teñajito Ahí para pararlo, huevón Y la moto está enlocando vueltas Ay no, marisco Qué loco Igual un médico a la montaña Nos podemos llamar, ¿no? Llamámoslo tranquilamente No, no, lo llamamos Lo llamamos a la calle Y lo vamos a buscar, boludo Sí, sí Sí, sí Vamos a ir en el sky, bitch Por hacerte la piola Fijate en un lugar Que no sean muy transitados Igual, ¿eh? Y sí No, no vamos a ir A un shopping, boludo Estamos llevando un cadáver Ah, obviamente Va Una señorita dulce Dormida Como cenicienta, brother Sí, sí Sentía calambradas las piernas, ¿eh? Como que no podía dar un girito No podía tirar la de la de Kratos Con el analógico de la derecha Sí, sí, sí Llamá acá Llamá acá Vamos Ahí al costadito de la ruta Como que voy tranquilo Entendés Como una cosa normal Ahí en el costadito Dejalo Ponete ahí en el costadito Estacioná en el costadito vos Ahí, frená Guarda que esta de seguridad Esta debe tener una banda de cosas Por acá, ¿eh? Por la duda Voy a llamar el... Ya no le podemos quitar el arma muerto, ¿no? Llamen acá al médico Ahí lo llamé Ahí lo llamé Lo llamaste acá Bueno, pero... No hace falta ni que lo llamemos Nosotros tranquilos acá, ¿eh? ¿Cómo? Claro, que venga Cuando vienen Le decimos que haga lo que tiene que hacer Y nos vamos con el médico O quieren estar arriba Y que baje uno solo Como ustedes quieran Uno tiene que estar acá ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me escuchan? Ahí vemos gente, ¿eh? ¿Me escuchan? Eu Hola, hola Sí, 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 sí ¿Y por qué no responde este boludo? Llamaste ya, ¿no? Sí, sí Al médico igual No lo podemos mover O sea, el médico tiene que curarlo acá ¿Me entendés? No se lo podemos llevar a ningún lado Por eso te digo Que lo cubre Nosotros decimos que lo cubre Que se vaya Vamos a esperar un toque Si no viene nadie Dentro de un par de minutos La dejamos acá A estos dos Y nos fuimos a la mierda A estos dos le mandé A esta muchachita Sí, sí ¿No le mandaste a ese? El fulano El fulano No, no No estaba ese Bueno, ya fue la concha de su madre Médico ¡Vago la puta que lo remis parió! Vamos a dejarla por acá Esta Ahí viene la bolacha Ahí viene la bolacha Se nos muere un compa Se nos muere un compa No Venga, por acá Por acá Si te muere Se llama la morgue Acá, acá Acá está En este arbusto Lo veo Medio sadomasoquista No se preocupe, doctor Le gusta jugar Usted sabe Guiño guiño Todo lo sexual No, pino Sobre Lo gusta Venga, pues Vente, pues ¿O no? Subete ¿Cómo que? La tengo que transportar Al hospital ¿Sí? Dale, ya Hacela, ya Hacela Pará Mira, el aire Mierda Vente Tiene seis tiros En el pecho Tiene Nueve Los bues Fíjese, eh Nos vemos Seis tiros En el pecho Tenemos al otro acá Igual Vamos al hospital Rápido Antes que el jefe Nos fuimos Nos fuimos Si querían hice Vámonos Hijos de puta Dale ¿Qué hacés? Eh Evitando problemas Hijos de puta Evitando problemas Hijos de puta ¿Qué problema? No, qué problema, boludo Cualquiera, boludo Vamos al hospital Concha de la lora Estamos regalados todos No, dale, que a solzabe Ay Cálmate, mamahueva No hables mucho No hables duro Hijos de puta Van a estar para rato Ahí en el hospital Igual Le dejé Seis tiritos En el pecho Seis tiritos En el pecho Concha de la lora Amigo Qué bronca Podríamos sacar Altas datas Mire Sáquenle La franela Escuchen Sáquenle la franela Al muchacho Eh Yo me voy a bajar Sin bandano Ustedes van a seguir Me dejan ahí Fuera del hospital Estar con él Perfecto, perfecto Pásense Pásense uno Maneja Pásate maneja Y déjame Con él De una, papi Ey, 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 ey Si ella le había pegado Cuatro tiros amargos Yo le pegué Seis Pá Vamos a lo 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 Mira Voy a Che Dale, dale Dale Para el hospital Dale Para el hospital Sí, sí, sí Dale para el hospital Y justo ahí En el Tipo Pasas por la Por la Trada de emergencia Me dejas ahí Me bajo Y se van De uno Ustedes Ok No tenemos andan Estamos en una secuencia Nos vemos Ahora Acuérdense Sí, sí, sí Tranquilo Yo mando un mensaje No, no Esperá que Justo hay una secuencia Por eso Ahora te digo La radio y todo Pero andá por la Gran Roja y nos vemos En diez minutos Más o menos Sí, ahora no hablamos Por radio Ustedes quédense los dos Y nosotros Nos vamos a pasar Igual a la 86 Poco, poco, poco Poco, poco Poco, poco Poco, poco 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 Llorante Aquí, aquí Calma Dale, prote Vamos Vamos Apaguen La cosa No, no pueden No pueden No, no, no Tranqui, tranqui No, what ¿Y esto? ¿Dónde salió? No sé Al rojo Al rojo Vamos al 86 Escuchaste Ahora nos pasamos al 86 Dale Ahora Ahora llegó Gomi Che, no entendí nada De lo que pasó ahí Compañero, la verdad Yo la verdad que tampoco Para mí estábamos haciendo La cosa bien Pero bueno Estábamos haciendo La cosa perfecta Yo para hacerle caso Al otro dos Que estaban recados Sí, sí Porque además Lo que no podíamos hacer Es sugestrar al médico Y llevarlo arriba Por ejemplo Pero sí ahí abajo No, no, obviamente Obviamente Y además Por más que el médico La haya visto Estada de pies Y mano Que llame a la policía Si total Nosotros la curábamos Y no la íbamos a llevar Para otro lado Sí La policía iba a llegar ahí Te pasaste Te pasaste Al R Al R Está atrás Justo acá atrás es ¿De qué hablas vos? Al garage rojo Pero no quería decir ahí Concha la lora Me bajé a los dos Compa, ¿eh? Bien Y con ojitos, ¿eh? Sí, sí Arronca El primer tap El primer tap Pajeó uno Que estaba dentro del auto Y el segundo Sirvió la luz Acá, acá te pasaste Pasa que estoy ahí Motivation, bro Vos sabés ¿Qué vas a salir? Tengo ganas de cargarme Sirvió la luz Sirvió la luz Ir a la ciudad de la luz Sirvió ir a la ciudad de la luz Anda atrás, boludo Atrás, hijo de puta Pará que estoy reperdido ¿En qué parte? Ahí, ahí Al red El garage rojo No lo veo Ahí Ahí, acá adelante Acá adelante ¿Qué este es? Sí, es el mismo Pero no por acá Sí, pero descartá el auto, boludo Si este ya matamos dos personas Bueno, pero adentro Adentro Pero si acá tenés Más autos, boludo Una Una jacucho, ¿eh? Ojo ¿Dónde está este boludo? Igual acá no me pueden ver De la motita ¿Dónde está? Segundo piso Segundo piso ¿Voy eras el de la moto? Había una moto No, no Pero era ¿Es una Sport? Sí El Gomi, el Gomi Ah, ok Segundo piso ¿Cuál es la radio? 8-6 8-6 ¿Cómo 8-6, pelotudo? 86 Ah, ok Punto cero Sí, sí Dos Muy breve Creo que en el segundo me dijeron Estoy en el segundo No lo veo Sí, amigo Sí, sí Me pasé por el lado, amigo ¿Tú estás? Ah, ahí está Ahí te vi ¿O no? Ahí está Ahí veo la jacucho Llame, mándele alguno a A A Manopla Un mensajito con la frecuencia No dije la radio por radio Dije la radio por teléfono ¿O este de los vagos? No tengo su número ¿Vos le mandás? Mándale a Manopla ¿Qué le mando? La frecuencia La frecuencia Para cuando salgan de ahí Te comento Recién Estuvamos presidiendo una camioneta Y Literario Con argumentos Empezaron a los tiros Lo bajaron a Argumento Y Literario se llevó A dos Y eran Caixa Y Otro más Nos la llevamos para arriba Para revivir las dos Por algún motivo Dijeron que la soltemos Así que la soltamos Pero Nada Por otro lado No me acuerdo Creo que nada más Ah no sabía La que me hicimos a los polis Este cargó Cargó Alcaviza ¿Viste? Y lo dejó a Marcus Y Vino la poli justo Y nosotros estábamos Arriba un auto Diciéndole Justo se había escapado De un auto Que era uno que había frenado Y le digo Es de auto blanco Córranlo Córranlo Acaba de tirar dos tiros No sé qué La policía empezó a perseguirlo Un blanco Sí Era un mecánico Amigo Re pobre En 9F Brío Que se bajó Porque había cuerpo Y lo empezaron a perseguir Uh creo que entonces Lo bajaron Porque vi un Tenía barba rosa Tenía barba rosa En fleca Mira tenía barba rosa Y estaba la policía Junto con MS Y demás No me la conté Que lo mataron Volvamos a Tamiro Creo que sí Creo que era un deportivo No sé cuál Sí Sí Al que le dijimos Que era él Encima estaba Marcus Tirada en el piso Encima ese re buenito Amigo Sí Qué cumpleañito En el que andan Che Igual Bueno La secuencia recién Fue rarísima Pero bueno Sí Fue raro Habría que verlo Después bien en casa Hablarlo Pero muy raro Para mí estábamos bien Estoy minimizando No tenía bandana Nada ¿No? Yendo Ok Piso 2 Escuchen A este lugar Podemos empezar A llamarlo verde Directamente Nada más verde Porque se conoce Por ese nombre ¿Me entendés? Entonces Le podemos decir Vamos a verde No se trago gente Esperen Estoy escribiendo Algo en disco Por mi parte Sí Mejor Literario Menos nombres Que todo el mundo Use Usemos Se pasaron Se pasaron Se pasaron Piso 2 Estoy escribiendo ¿Estamos todos activos? Vamos a hacer una cosa Estamos todos con autos distintos Ahora vamos a cambiar El color de remera Y de bandana Todos vamos a poner Otra bandana distinta Al menos los que estuvimos Recién en la secuencia Porque nos vio Mucho poli Y toda la Escuchenme Sí, sí Vamos a ponernos otro color Igual A partir de ahora Este lugar Se llama verde Ok Vamos al verde Nada de garage Nada Vamos a verde ¿Este quién es? ¿Este es chiclo? Sí, era chicloso este Pensé que era chicloso No, este Manopla Ok Escuchá A partir de ahora Este lugar se llama verde No se olviden Dale, dale Perfecto El verde Bueno gente Entonces Nos tomamos el palo Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos A la de la joyería ¿Está bien? A cambiarnos a la de la joyería Vamos La de la joyería Hay una que es un suburban Que está como una calle Esa Vamos a esa Vamos a la que está Más atrás de la joyería La que está un poquito más alejada Cerca lo vamos A la vuelta lo vamos La de Life Invader A esa La que está bien cerca De Life Invader Gua que pae cani No change Pegué en este Dale, listo Vamos a eso Ahora vamos a ver si Si otro heal que no való la vida Le hacemos Peor Encima ahora gente Hay una nueva regla En el server de ayer Que se puede disparar del auto Así que eso hay que tener cuidado También Porque tipo Ahí me dispararon del auto Y tipo O sea Estaban bien en dispararme Desde el auto ¿Entendés? Cuando yo lo fui a perseguir Pero bueno Me había olvidado yo Imaginate si me bajaban de esa Me iba a tintear Por malo que yo Dale, dale, dale Te sigo, te sigo Dale Atrás, atrás Atrás, atrás Es este ¿Quién es el que está adentro? Ah, es el bombo ¿O no? 112 a 17 Así es difícil de diferenciar Porque si nos ven una Es fácil de reconocer En cambio con esta Dicen una bandanita negra Y blanquito Algo blanco Algo blanco Vamos con algo blanco Bandana Gucci Pa Sí, sí Y algo blanquito arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jacket 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 ¿Le pones a este gris? Yo me voy a dejar esto verde Bueno Ponganse Toda la bandanita Esta La Gucci ¿Te pusiste la Gucci Vos Gomi? ¿Cómo? No, ponete esta Gomi 112 Esta No, pero no se pongan Todas las mismas máscaras La van a identificar No importa Así nos diferenciamos Más fácil ¿Con quién nos van a identificar Igual? Si no hay nadie Con esta máscara Claro Así nos diferenciamos fácil Porque si no Después no sabemos Quién está en el piso Creo que es 112 27 Che, igual Acuérdense Cómo está vestido Cada uno Que después no sea cosa Que pase lo que pasó Un par de veces Por eso decía Iguales Pero bueno ¿Vos o vos? Yo estoy de verde El de blanco ¿Quién es? Ah, ahí Sobo, sobo Te voy a hablar Escuchen Volvemos a A verde Igual A buscar un auto Porque no podemos ir Todas motos Sígueme Sígueme Que yo vi un Falta uno Falta uno Falta uno Vi un sultán Ahí Cuatro puertas Sueltito Subite Subite Dejale esa moto Al otro Me gusta No sé Si te está escuchando Compa No sé Si te está escuchando Me gusta El arte ¿No fuimos? Sí, sí Van la gomi Alta moto Esa Acuérdense Tiene una salida Voy en BF Por todos lados Me voy Siempre La de Acá hay uno corriendo Uno corriendo Quieto Arriba Levantame la mano Levantame la mano Levantame la mano Baja la arma Baja la arma Baja la arma Y levantame la mano Baja la arma Baja la arma Y esta feria Mano Arriba Arriba Hablo por radio Arriba Arriba Hay uno arriba Arriba Ay, ay Ay, ay ¿Qué hablas por radio? Anda por la derecha No tengo en la radio Subilo, subilo Subilo Subila Subita la moto Subita la moto conmigo Subila la moto Subiste, subiste, subiste No, no, para, todavía no, todavía no Subiste, 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 subiste ya Subiste Subiste el auto Mamá, güey Si se tira, le mete un tiro Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Pará que lo tirateando, pará que lo ato Dale, ahí está ¿Quién es, quién es, quién es? Te llama, compa Callate la boca, si hablás una palabra más Por radio, te mete un tiro Te sigo, te sigo Ey, ey, ¿qué me está apuntando? Ey Uno arriba Che, 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 me está siguiendo este, está hablando por radio Lo voy a terminar pegando un tiro al gato Un auto rojo, ¿son ustedes? Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos Perfecto, perfecto A este vamos a llevar a un lugar y vamos a quitarle la frecuencia de esta de radio Bueno, yo me bajé a uno, me bajé a uno Me bajé a uno, me bajé a uno, me bajé a uno Vamos para arriba, vamos para arriba otra vez Cuidado, cuidado, cuidado Vení, vení, vení No hablé en ningún momento Acá, para acá, para acá ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Dale, uy, mandale Me habré confundido con tu compa Yo no tengo problema, me saco la máscara, lo que vos digas, amigo Por favor, te pido, no me lastimé Tranquilo, tranquilo No te vas a mal lastimar, sí colaborar Gente, hablen claro, ¿dónde están? Estamos subiendo por las casas de arriba Ok Ojo que anda la inteligencia por aquí, eh Está la policía, pero hay una magua Esa mierda parece una feria y cadáver Un sato de gato No me dieron, no me dieron por la... No hablen por radio, cállense Cállense, no hablen por radio Yo estoy expandido, esperando que termine, no pasa nada Ok, ok A los vagos lo senté, dicen, eh Voy a cambiar la ropa, yo Uh, amigo, le estamos escuchando toda la radio Si te llegan a hablar por radio Vos decís que está todo bien Decís otra palabra que no sea, está todo bien Y te vuelvo la cabeza ¿Dónde esos fueron? Mande en Ubi, mande en Ubi Quédate quieto ¿Debajo? Bajate, sí, bajate Bajate Mándale Ubi, mandale Ubi vos Desatame No, 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 ¿qué desatame? Las pelotas desatame Cerra el orto, arrodillate Mándale Ubi, mandale Ubi Le pasé Ubi a... Quitale la frecuencia de radio ya Que están hablando por su radio Cosa interesante, eh Decime, decime la frecuencia Decime la frecuencia, va Ah, no puedo apagar, menos Toma, la tengo yo, la tengo yo La tengo yo a la frecuencia Tenemos... Cambiamos de frecuencia ¿Bue, cambiamos de frecuencia? ¿A cuál se cambian? Decime vuela de emergencia Decime vuela de emergencia Revisale el celu Revisale el celu Que no lo llevo a formatear ni nada Revisaselo ¿Qué, qué, 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 qué pasó? Me está hablando No sé Ahí está ¿Qué, qué, 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 qué Vamos Decime qué dicen Tus últimos cinco mensajitos Maestro Fuerte y clarito Mirá que te estoy viendo Todo momento En la pantallita del celular Y decime Cuál es la frecuencia De emergencia que usan O te mete un tiro En el medio de la cabeza No te haces el pelo todo 69, 69 de frecuencia a la que se pasaron ahora, a la de emergencia si no los escucho, te mando un tiro y no vivís no tengo idea, de verdad no tengo idea no te hagas el pelotudo fíjate, agárreme radio, fíjate que no te mienta, que no te mienta voten el celo o lo tiene él, devolvéselo, devolvéselo no, no, lo tiene él ah, ¿estás seguro que lo tiene él? no, 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 no puedo no, no, no sacale eso sacale eso que le hiciste y que lo ataste, no puedo agarrarlo ahí está, sacate la máscara, la máscara te la sacás sacate la mascarita, vamos, sacate la mascarita bien, muy bien ey, ey, ey empecé a leer todo, tranquilo, si, si, si mirá, estoy viendo todo a todo momento te los leo, te los leo pulga, nombre completo pulga, ubicación, uno solo otro número random hola amigo, papá le mando ubicación, otro número random ciclón, otro número random soy ciclón, ginebra soy ciclón ¿por qué soy ciclón? ¿qué mierda de soy ciclón? yo soy ciclón, me dicen ciclón a mí ok, ¿y quién mierda es pulga? ¿por qué te mandaron todos la ubicación? ¿en qué mierda andaban? eh, estábamos vendiendo mirá que no nos pueden mentir, mirá que te vimos armado y encima enfrente de una banda de cuerpo guacho, no te hagas loco estábamos vendiendo marihuana y cayó la policía mirá que yo lo que vi tirado en el piso era más de 5 personas y no eran policía y uno arriba y uno arriba hablando para... eh, pasa que hay uno arriba también, eh hay uno arriba que se hizo... cachó mucha gente de la nada nosotros estábamos escapando nosotros quién, nosotros quién decime los nombres de todos ustedes ajá eh, habla perra los nombres de todos ustedes se los apodo eh, eh, pulga pulga mirá que nosotros sabemos más de lo que vos querés que sabemos si sabemos que nos mentís te tiramos y no te despertás nunca más guachín, eh no, no, sí, sí, sí bueno, contate bien entonces eh, pulga eh, lo que es todo eh a ver, improvisate uno más mira mamá huevo, hace tres horas que andamos atrás de ustedes, oyeron si tú me vas a venir a meter huevo nada a mí mira, yo no me va a tembler el pulso, maldito para volar ater el cerebro y dejarlo ahí en la nieve, maldito hace tres horas y media que andamos atrás de ustedes mal, mal, maldito, mal parido mirá es verdad, es verdad dame la pistola muchachos, yo le voy a decir una cosa decime tu cuatro, dos, siete ni pasa por qué yo a este lo estaba teniendo y lo estaba escuchando toda la radio ¿qué decían en la radio? uh, lo rebajé a los polis, rebajé a los vagos, rebajé a los vagos sí, era el que estaba arriba estábamos vendiéndote ahí el cabeza de lechuza, ¿no? no estaban hablando como vendedores, eh mirá, te paso todo lo que tengo encima, vas a ver que estás vendiendo tranquilo que sabemos lo que tenés, dámela, dámela escuchámosle una cosita ¿quién carajo es el cabecita de lechuza? ¿quién es? eh, bubo le dicen no sé cómo, cómo se llama el bubo bueno, andá a preguntarle cómo está el bubo por metérse conmigo andá a preguntarle cómo está por metérse conmigo es que le dicen bubo, no hey decimos lo Voldemort lo Voldemort le digo los nombres le digo los nombres sacale el celular y que te diga todos los contactos que tiene, nombre por nombre dame un segundo mirá, vamos a hacer una cosa para, para, para ah, perdón, perdón shh, cállense, hablen de uno organícense, una sola persona, por favor hablo yo exacto, andá tú, listo hablo yo mirá, mirá, vamos a hacer una cosa él nos dijo cuatro, cinco nombres que más o menos me lo acuerdo yo te digo todos los contactos listo, ahora decime tu contacto y si algún nombre de lo que dijiste no consigue esos contactos vos la vas a pasar mal, perrito Boris Cassandra Ginebra mamá papá Pulgar Hugo Tiger tío Nick Vanessa y mamá y papá mi papá es Luqueto y mi mamá eh Micaela Luqueto y Micaela ¿y quién era con los que estaban con vos ahí armados? ¿quién estaba armado con vos? eh, eh el Búho el Pulga ¿y esos quiénes son? ¿cómo lo tenés agendado el Búho y el Pulga? ay, a Búho no lo tengo a Pulga lo tengo como Pulga a Luqueto lo tengo como papá saquen el número de ese tal Pulga, muchachos ok sacáselo vos, eh compañero ¿dónde está el coso? el que se encarga de esto es el el lo Voldemort lo Voldemort listo y sacame el numerito ese del pelotuito ese del Búho la lechuza esa de mierda No lo tengo, no lo tengo, revisame, no lo tengo A ver, ¿quién carajo se cregué para dispararme? Ahí está, durmiendo en el techo, quedó el pelotudo Preguntale dónde sacó las armas ¿De dónde saqué las armas? Sí Ajá ¿Me las vendieron? ¿Quién? ¿Quién te las vendió? No sé Mano, yo sé quién coño de la madre te las pasó Y me vas a decir tú que te las vendieron, maldito Yo sé quién te las pasó Marico, no me dices el nombre de ese mamagüevo Y te juro que te voy a volar la cabeza, mamagüevo Porque tenemos hace cinco horas atrás de ustedes Y ahora tú me vas a venir a ver la carga de gafo a mí ¿Ah? ¿Tú crees que yo estoy jugando contigo, mamagüevo? No Bueno, dime quién te pasó la pistola, mano No te la vendieron, te la pasaron No, no, me la vendieron a diez mil pesos Tengo que tener cuenta bancaria ¿Quién te la va a vender, mamagüevo? Si esa mierda te la pasaron a ti ¿Con quién andabas tú, mano? Y con lo que te dije recién Estábamos por ir a hacer eso Estábamos por cultivar Maldita sea Me dijiste que hay una tal chica que se llama Micaela, ¿puede ser? Sí Y me dijiste que hay uno que se llama Búho Micaela ¿Cómo eran los demás? Sinceramente no sé cómo se llama el de Búho Yo solo sé que tiene la máscara y dicen así por la máscara Búho Micaela, Luquetto Ok Lo único estoy que me acuerdo por ahora Pero ese Luquetto que supuestamente es tu papá Que nosotros nos vamos a enterar si nos está mintiendo Luquetto, ¿cómo se llama? Si es tu papá Me vas a decir que no sabe el nombre de tu papá Te metió un arrebato acá nomás Así se llama El apellido, entonces Luquetto, ¿cuánto? Ay Pobrecito Dale, pelotudo ¿Qué te pasa? No lo sé Estamos jodiendo acá a la concha de tu madre ¿Cómo no vas a saber el apellido de tu papá? Mamá huevo ¿Cómo no vas a saber el apellido de tu papá? O sea que te adoptó Es mi papá, es mi papá Soy adoptado Ah, ahí está, dale, dale Para que te ayude a mentir un poco más Te adoptó y justo te tapó los ojos ahí cuando te adoptó Y vos ni siquiera te acordás la cara o nada Lo único que te pido es que yo Mi mamá no tiene nada que ver en todo esto Bueno, si seguís mintiendo La vamos a ir a buscar a tu mamá Y no la vamos a recontra coger en frente de tu cara Así que portate bien y no nos mintás Porque va a morir tu mamá, tu papá Y todos los pelotudos, caras de lechuza Esos que andaban con vos ¿Me escuchaste, no? Perdón Sí, 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 te estoy escuchando Otra cosa ¿Cuántos son? Dale, dale, pensá, dale Te dejo mentir tranquilo En total yo soy boludo acá Yo acá soy boludo Pero tengo que contar Somos cinco, cinco somos Cinco Ok, son cinco Decime los nombres, apodos de los cinco, ya, todos Rápido No nos mientas Decílos rápido Recién creo que nos dijiste seis, eh Por la duda Decílos otra vez Te nombré a mi mamá Decílos rápido, dale Todos rápidos Púlga Lucchetto Dale, los seis Yo, conmigo somos cinco Púlga Lucchetto Todos, dale, somos dos Púlga Lucchetto Tirá todos los nombres rápido, dale, ya El vos, yo y uno que cayó de la nada Recién que no sabíamos quién era ¿Y quién más? Dale Y nada, somos cinco ¿Y qué era eso que te decían los vagos, los vagos Bajamos a los vagos ¿O qué onda eso? No sé, estábamos contra la policía Y se ve que vinieron ¿Cómo no vas a ver, mamá huevo? ¿Cómo no vas a decir que yo no estaba en la coche? ¡Madre mía! Yo caí después, yo caí después Yo estaba en garage Me avisaron por radio Bueno, por radio, decime todo lo que te avisaron Porque no puede ser que te hayan dicho la poli Y después tan seguros Y después tan seguros hayan dicho Eh, lo vagos O sea, son esos cuatro y conmigo cinco Ok, y ustedes son una organización O son un grupo de amigos ¿Cómo es la cuestión? Y no nos mientás porque sabemos la verdad Somos un grupo de amigos Nosotros no Nos mudamos hace poquito ¿Se mudaron hace poquito? ¿Dónde se mudaron? ¿Hace cuánto? ¿Y a dónde? Tres días ¿A dónde? Porque si dijiste, nos mudamos Es porque se mudaron todos juntos ¿A dónde mierda te mudaste? ¿A esta ciudad? ¿En qué parte? Decime tu casa ¿En dónde vives tú? ¿En qué parte vives tú? No tenemos casa Nos movamos hace poquito ¿Cómo no van a tener casa? ¡Pero está de peor en peor, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Escuchame, si no tienes casa ¿A dónde mierda cultivas eso que compras? Decime Amigos, se están enterrando solo, pobre pibito Era en un almacén No sé dónde Vamos para allá Vamos para allá Me vas a decir ¿Dónde es esa mierda? Ahorita porque te voy a reventar la cabeza, hijo de puta Pará, pará, pará Te voy a pichar los dedos Te voy a meter los dedos en el cañón de la pistola Y la voy a detonar, maldito Te lo juro, mamá Dejame preguntar un par de cosas más Ya me dijiste que Luqueto es tu papá Supuesto papá ¿Eh? ¿Y ese hola? Listo, shh, cállense todo No hables, no hables Porque te vuelo la cabeza a la concha de tu madre No hables Decí hola Hola ¿Qué hacen? ¿Alguien? Chancho, no, shh Está todo bien, decíle Decile que está todo bien Preguntar a dónde están ¿Dónde están? Hola, decíle Hola ¿Me escuchan? ¿Se me escucha hola? Me siento en la pija, decí Me siento en la pija ¿Quién está? Ñam, 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 ñam Pene, pene, pene Decí Ñam, 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 ñam Pene, pene, pene No hablen que la radio O sea, cuando él habla Cuidado Escuchame una cosa ¿Escuchame una cosa, flaco? Decime, decime ¿Qué mierda es esa que habló recién? Mi mamá Tremenda voz de puta tenía tu mamá ¿Cómo se llama? Llamala por teléfono ¿Cómo se llama tu mamá? Micaela Micaela cuánto ¿Preguntale dónde mi mamá está? ¿Preguntale dónde mi mamá está? ¿Preguntale dónde mi mamá está? No sé el apellido Te dije si era adoptado ¿Cómo mierda? No sabés el apellido de tu mamá Cabeza de pija Listo, pregúntale dónde está, dale La llamo, la llamo ¿No la llamo? Pone el tabú ¿La llamo o no la llamo? Esperen No la llamé Ándale por la radio, mamá huevo Ándale por la radio Ándale por la radio ¿Están contestando? Eh, no Ándale, mamá ¿En qué radio están? Preguntá Preguntá, ¿en qué radio están? ¿En dónde están? ¿En qué radio? Tengo mucho miedo Por favor, te lo pido Hablés como mariquita, mamá huevo Hablás bien, hablás bien ¿De dónde sacaron las armas, le dijo? Que se la vendieron ¿Quién vio? ¿Me la vendieron? ¿De qué color están? No sé, no sé Hace muy poco No sé ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste en radio? Pelotudito, ¿qué dijiste? No, no Fue sin querer Te lo juro, fue sin querer Eso, estaba diciendo que hace muy poco No conozco a nadie De acá Vos te está Compañero, nosotros te queríamos dejar Salir tranquilo Te la paso Tomás, te la paso Saben lo que dio por radio, ¿no? Que tiene muy poco tiempo acá Que no sabe dónde No, no, no Dije, dije No sé quién me la vendió No, lo viste por radio Tranqui, tranqui Que yo vi que Que la escribí va a hacer Si, pues sin querer Te lo pido, por favor Si no te piensas que nacimos ayer Nosotros Tremendo sapo Por favor, sin menor de edad Por favor Mejor, te vamos a romper Agarra la radio Con cuidadito Le vas a poner para hablar Y vas a decir Mamá, ¿dónde está? Eso solamente como un hombrecito Y molesto Ahora, ahora, pará, pará ¿Dónde estás? Me acomodo ¿Dónde estás? Ey ¿Qué? Mamá, tráeme la leche, Desi Mamá, tráeme la leche No digas, pelotudeza Es que si no Pero vos te pensás Que ya está Ya se resalió la guacha Lo que quiero saber Es el nombre, apellido De tu mamá Y cómo es ¿Cómo es tu mamá? ¿Está buena? Es una mujer linda Sí, sí, sí No sabría describírtela ¿Cómo es? ¿Qué? A ver la radio mamá Gua eso A ver ¿La querés? Yo te la paso No tengo problema Por favor, te lo pido No me la estoy ¿Cuál es la mamá? Gua frecuencia Pasame el número de tu mamá El número de tu mamá ya De una Este pelotudo Que no nos dice ¿Quién mierda Le vendió el arma A la puta que los repario No sé quién era No, tranquilo ¿Cómo iban? Pará, pará, pará Vamos a hacer una cosa Decime Por favor, no me lastimé Pará que lo voy a revisar yo El celu Porque en este pelotudo No confío una mierda Ya te lo digo Te digo el número Decilo como se tiene que decir Fijate bien Reviso Reviso la zona Anota alguno de ustedes Que a mí se me Se me jodió El teléfono que tengo ¿Quién lo anota? ¿Quién lo anota? Por favor, déjenme ir Déjenme ir, por favor Anotalo, anotalo ¿Qué sirve? Te vas ahí Pero con las patas reventadas Mamacuevo Si no hablas claro, oíste Sabemos que no estás Comperando No estás Comperando una mierda Porque nosotros sabemos Con todo lo que no estás mintiendo No estás Comperando una mierda Es que te estoy mintiendo Mirá, compañero Vos te la estás haciendo difícil Vos solo Si vos Ahí lo tenés Ahí está el número, hermano Ahí está el número, hermano 465 465 Guión 6876 465 Guión 6876 465 Mira, carajito Yo te voy a decir una vaina, oíste No me apuntes, por favor Yo no tengo la misma paciencia Que tú, mamacuevo Yo sí te voy a meter Tu candelazo en la cabeza, oíste De una te lo juro Que te la voy a meter Ahora Tú me vas a decir Maldito ¿Quién coño de la madre? Te vendió la pistola ¿Dónde te la vendieron? Te lo juro ¿Quién le pasó la...? Cállate, mamacuevo Que estoy hablando yo ¿Quién te pasó la droga? ¿Dónde la cultivan? Toda esa mierda Me lo vas a decir ahorita mismo, mamacuevo Te vas a poner en el piso ahí Y me vas a comenzar a cantar Porque si no Voy a irte volando de o por de Con un tiro y te mamacuevo Sí, sí, sí Obvio Empieza, pues Empieza Empieza a hablar, maldito ¿Quién te vendió la pistola? ¿Quién te vendió la pistola? Me la vendieron en el garage No, te juro que no es el nombre Me estaba buscando ¿A cuánto te la vendieron? ¿A cuánto te la vendieron? La 10.000 pesos en blanco ¿Cómo iba? 10.000 pesos en blanco en el garage Ni vos te la crees, pelotudo ¿Cómo iba vestido? Era un contador militar De medio naranja ¿Cómo te contactaron? ¿Cómo te contactaron? ¿O cómo lo contactaste? Y fui yo Iba preguntando a la gente O sea Hablaba con uno Y le preguntaba Si conocía a alguien ¿Por qué la sé tan difícil? Ajá ¿Y quién te dijo? ¿Y quién te dijo Que fulanito de tal vendía de armas? Sinceramente no me acuerdo Fase Ajá ¿No te acuerdas? Pon la manito ahí Que te va a vender De verdad Pon la manito ahí Pon la manito mamá Pon la manito Pon la manito ¿Quién te la vendió? Te juro que no me No sé el nombre Hablaba mamá ¿Quién te la vendió? Estaba vestido de naranja Ah Ah de naranja Ok ¿Te dijo cómo contactarlo La próxima vez Para que te vendiera más? No Fue todo en persona Ah ¿Todo en persona? ¿En qué vehículo iba? Un Lambo Yo sé el carro mamá ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Un Lambo puede ser No sé No sé Qué marca era ¿Cómo no vas a ser Qué marca era? Maldito Si no lo he visto una vez Lo has visto más de una vez Tú crees que uno está ahí Tú crees que nosotros Te tenemos tanto rato aquí ¿Por qué mamá huevo? Nosotros te tenemos Hace rato Buscándolo mamá huevo Compañero Vos te la estás buscando Sabemos que De 10 cosas que te preguntamos 11 no mentir Afíncale ese cuchillo en el dedo Ya está Afíncale el dedo ¿Cuál preferís? El Facio Para que no vuelva a ser Facio No, por favor Si yo no dice Facio Quítale el dedo Marico Quítaselo 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 Porque va a hablar Va a hablar Marico Va a hablar Va a hablar Va a hablar Maldito Va a hablar No me la conté Por favor No me corten el dedo Habla pues Habla si no quieres Que te corten el dedo Te estoy dejando Te dije todo Te dije los contactos Te dije mi celular Te dije la frecuencia Te dije como vestido ¿De dónde sacaste la droga? La No me digas que la cobraste En la droga Porque te voy a meter Tu cero Preparación en la mano La cultivé En un galpón Y de ahí De ahí Fui a ¿En qué galpón la cultivaste? ¿En qué parte está el galpón? No sé cómo explicarte Viste que hay un puente Que lleva como un cuadrado Ahí ¿Cómo que un puente Que un cuadrado? ¿Tú me ves cara Es que me quedó el dedo Colgando No se lo llega a quitar Habla 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 En el sur En el sur de la ciudad ¿Por qué lado más o menos? Por la esquina Cerca de De la parte del agua Por la esquina Mamagotu Vamos una cosa con este pibe Vamos a la casa Vamos a la casa de la mamá Listo Vamos a donde dice Me estás haciendo Me estás haciendo arrechada Maldito Me estás haciendo arrechada Maldito Y el otro va pa' la cabeza Vamos a la mierda Movimiento 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 Por favor No me lastimes No pará Vamos a llevárnoslo Vamos a llevárnoslo Ya disparamos Listo Vamos a llevárnoslo Y que nos muestre Donde vive Ya Denle un cachazo Y listo Para afuera Yo ya le saqué todo Igual Llévenlo Si él dijo Si ya dispararon Movimiento Si ya dispararon No van a cagar Vámonos de acá En el auto rojo Está un arma Hay un arma La guardé en la guantera Subite Subite solito Este auto No nos podemos deshacer Miren que hay un arma No importa Dale que se suba Subite Subite del otro lado Y lo vas a llevar a tu casa Llevate esa Señor le dije Que no tengo casa Si Nos dijiste que te mudaste Después nos dijiste Que no tenés casa Nos mentiste En toda la mierda Que no me dijiste ¿No me escuchás? Te escucho ¿Opa? Te escucho Te escucho ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Ahora voy a casa Y hablamos Dile que sí Que no Exacto Ahora voy a casa Y hablamos Pendiente ahí Pasame Ubi Pasame Ubi Loca ¿Pero dónde? Eh, eh, eh Me buscame Me buscame Me buscame Estaba trabajando Y no sé dónde estás Loca Ven a buscame Decirle que No le dije nada ahí recién ¿Qué le digo? Que le diga que Que los compañeros Tienen unos tiros Y que él está bien Que diga algo así muchacho Que esté preocupado Dígame qué le digo Lo primero que le tenés que decir Es ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Pero sí se lo vi No como un virgen De mierda No, contame Ahí me dijo Que me escucha Cuéntale Que hubo un tiroteo ¿Qué te enteraste? ¿A dónde está? Preguntale dónde está Hubo un tiroteo Eh, ¿a dónde estás? ¿Quién? ¿Cómo hubo un tiroteo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, estábamos vendiéndole A la gente Marihuana Y cayó la policía Y hay gente Estaba vendiendo marihuana Marcano la ubicación De donde se juntan Si no tiene casa En algún lugar Se juntan Marcano esa ubicación ¿Me escuchás? Sí, te escucho Pásame la U Pásame la U Y hablamos, decíle ¿Cómo que estás haciendo eso? ¿Ahora dónde estás? ¿Con quién estás? Estoy solo Pásame tu ubicación Y hablamos Estoy solo Pásame tu ubicación Y hablamos Eh, pasame la U Ya te voy a buscar Es que, amigo Si es una emboscada Literal Pásame un lugarcito Ahora te la paso Vamos a estar sanamente Dile, voy a ir A una zona A una zona Y te mando a ir Estoy llegando Y te mando a ir ¿Sí? ¿Está bien así, chicos? ¿Dónde? Sí, sí Acá yo creo que está bien Y cuando viene La agarramos La esperamos arriba ¿Les parece? Sí, sí Mándale la U Dale Sacale la llave al auto Sacale la llave al auto Revisa que solamente pase La U Sí, sí Mirá que te estoy mirando A todo momento Le pones algo diferente Y te metemos un tiro en la cabeza ¿Me escuchaste? ¿Qué le pongo entonces? ¿Le pongo la U Mándale la U Y sí Che, igual este pelotudo No colaboró una mierda Así que fíjense ¿Cuándo viene? ¿La guacha? ¿Cómo colaboran en todo? Uy, perdón Sí, sí Nosotros te conocemos Y sabemos lo que hiciste Y sabemos que nos metiste En la mayoría No, no Acá de rodillas no Acá levantate que hay gente Pelotudo ¿Qué te pone de rodillas? Subete al auto Ahí, de conductor No tienes las llaves Ok, ok No tienes llaves No lo puedes arrancar Tranqui Bájala, Bájala Bájala, Bájala 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 Che, ¿y qué pasa En el caso De que vengan Unos pares? Y ya tú sabes ¿Por qué no hacemos Una cosa? ¿Por qué no lo agarramos De rehén Y que vean Que lo tenemos de rehén? Para que no hagan nada Si quieren la vida De su compa No van a hacer nada Cortenla 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 Con ese carajito Y nos vamos Para el coño Y ya fue Bueno, dale, dale Vamos a hacer eso Perfecto Bájate, bajate, bajate Bájate, pendejo Es rápido Que nos vamos a ir Para el coño De una Metele un arrebato Igual Metele un arrebato No, por favor Por mentiroso Hijo de puta Vámonos Parátela al lado Parátela al lado Se mamagota Dale, nos fuimos Nos fuimos Que viene Dale, dale ¿Cómo lo mintió Ese pendejo Se contradijo En todo lo que dijo Más o menos Estamos regalados Ahí Sí, ahora estamos acá Escuchá Estuvimos bien Lo único importante Hay que poner una prioridad De cosas Para no interrumpirnos Primero se le saca Todo lo que tiene Después Sí, eso es obvio La prioridad De gente que habla Es yo Y Manopla Sí, sí Yo y Manopla Somos los que siempre Vamos a hablar Obviamente Si a usted se le ocurre algo Más vale que le van a preguntar Pero Solo dos personas Se tienen que encargar de eso Porque si no Se hace un quilombo Mal Perfecto Yo me encargo De sacarle Todo lo que tiene encima Che, pará ¿Dónde está el pibe? ¿Por qué no nos acercamos Un toque más? A ver si vemos Algún tipo de movimiento Eso decirlo Marico Marico Esa mierda Si te habló Claro Debe haber como 10 policías Y ya Marico O sea Hace rato Que vieron Que el carro Se bajó Dejó al carajito Ahí Mano O sea Y no payas Una quirotina Mano Literalmente Bueno Al menos No se acuerda de nada Lo único Que colaboró El hijo de puta Es mandarle la ubicación A la minita ¿Por dónde se fueron? Mano Agarraron con ese carro Por ahí para arriba Sí Ya te digo Escúchame Tenemos que ir al hospital Porque no vamos más Nosotros dos Yo no puedo seguir caminando Ok, dale vayan Sáquense la bandana La remera ¿Me escucharon? Sí, sí Sáquense la bandana La remera y vayan Nosotros estamos Por la ruta de la playa Del otro lado A mitad de camino En la estación esa El arma de la guantera Agárrela Sí, sí No, es que pará La tengo que Voy para allá Hay que guardarla Pará, pará Está quemado ese auto ya Hay que guardarla acá Hay que guardarla acá Yo no la puedo agarrar Uno guardela primero acá Sí Una cosa más que quiero decir ¿Saben qué me dijo Ricky hoy Cuando me llamó? ¿Qué? Me preguntó si confiaba en él Le dije que sí Está bueno Porque tengo una persona Para contratar en el concesionario ¿Ah, sí? ¿Nombre? Le dije Es una chica que la rompe Nombre le digo Micaela me dice Obviamente hay millones De Micaela, ¿no? Pero hay que tener cuidado Yo le dije Bueno, dale Sí, sí Enseñale cómo es la secuencia Que después nosotros Le contamos todo Bla, bla, bla Y listo ¿Entendés? Esto es muy simple Pará, pará Yo sé Ahora que le puedo decir Como el gerente Me presento Sí, qué tal Tiene familia Cuénteme Dígame Exacto Sacale de mentira Me fijo Es más Escuchame Sí Perdón, ¿eh? Sacá el arma Algunos saquen el arma ahí Porque esta tenía 250 balas Al que tenga menos balas Saque esa Entonces guarde una acá ¿Cuánta tenés vos? Guardé esa literaria Y querés guardar la tuya Y agarrar la que está acá Pero la mía tiene como 200 balas ¿También? Bueno, lo mismo 226 Guardo Bueno, yo hasta ese auto Fue, amigo Yo hasta ese auto Y andaste en un garage Bien alejado A ver No, pero es todo lo mismo Ya fue Voy a irme caso Voy a irme caso No, no, no Vamos al garage acá de Sandy Vamos al garage de Sandy Pero pará ¿Qué le vas a guardar? Que ella va Sacamos un auto Ah, sacamos un auto acá Bien, es verdad, es verdad Y lo pasamos a las cosas, boludo Bien, 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 bien Bien, 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 jefe Muchachos, cualquier cosa avisen Recuerden apagar radio Lo único que hay que tener cuidado, boludo Que ahí le dije Arco se mandó a tirotearse solo, boludo Playó Pero bueno, salió bien al menos Sí, sí, sí Así que está todo bien Igual, ¿cuántos cuerpos había, boludo? ¿Dónde estaba el pibito? El pibito nos mintió en todo lo que dijo Nada de lo que dijo Tenía sentido Se contradijo Pero Una locura ¿De qué color estaban vestidos Los que estaban en el piso? ¿Se acuerdan? No, multicolor Era multicolor ¿Vos le sacaste foto, no? Por lo que vi Yo le saqué foto de la cara al pibito Y el nombre completo se los dijo, ¿o no? No recuerdo Y por la desorganización No se lo dijeron Tienen que organizarse, muchachos Uno solo que hable El otro que anote Lo que tenga que anotar Y está No estén todos Mira que te voy a matar Que sé quién eres Amigo Igual para, para Cállense, Cállense No sé dónde están los otros dos Y fueron al opi Pero apagaron el radio Lo voy a llamar Lo voy a llamar Lo voy a llamar Lo voy a llamar Corta camino Están Están bien ahí En el opi, ¿no? Perfecto, listo Después cuando Inicien la frecuencia van Nos vemos Listo, listo Están acá Ferenaron la radio nada más Perfecto, bueno Cortá camino, amigo Con esta podés cortar camino Pero el pibito Nos mintió en todo momento Porque Cuando cortó El chaboncito Que estaba hablando por radio Le dijo Eh, vamos Eh, pará, pará Agarró y encima estaban hablando Dijo, pará, pará Vamos a la emergencia Apenas yo le pedí el coso Se escuchó el de la radio Que dijo, pará, pará Vamos a la emergencia O sea, si dijo Vamos a la emergencia Porque obviamente Son una organización Ahí que se dedica A hacer alguna de esas boludeces Entendés, como nosotros O sea, no cualquiera Tiene una radio de emergencia Un electricista No tiene una radio de emergencia Por así decirlo Pasa que viste Que llegó mucha gente nueva De la ciudad No, eso ni idea La onda es que O sea, la radio de emergencia La sabía Fija Sí, yo creo que sí Pero por eso Para mí el procedimiento Es que le sacamos todo Como le sacamos Una vez que sabemos Todo lo que tiene Ahí Yo saqué Yo saqué un auto Pero no tiene No tiene espacio Igual hablando Piola El pibito Roleó Una vez que lo cachamos Le sacamos todo Se te comenta Qué es lo que tenemos Y ahí arrancas el cuestionario Que yo sepa Porque si no es un quilombo O sea, está bien Nos mintió O sea, está bien El pibito O sea, estoy hablando Con ustedes chat Está bien que el pibito Nos mintió Pero, o sea A mí si me agarran Obviamente que también Voy a mentir ¿Entendés? Por más que ellos sepan Que estoy mintiendo Si quieren que me den un tiro Pero sapo no soy Y el pibito Hizo esa lógica Obviamente que mintió Y por eso mismo le dimos el tiro Si no lo dejamos vivo Así que no quiero que hayan Abardear a nadie Nada de eso Porque el pibito la partió O sea Se puso nervioso todo Y no mintió Pero bueno Obviamente que va a mentir A mí si me secuestran Qué sé yo Los vagos Deja la guarda acá Y eso O sea, igual yo hablo De que el pibito Nos mintió Y sé O sea, y sé Si vos en una situación real La gente se contradice Tanto en lo que está diciendo Es porque es mentira ¿Entendés? Muchachos Capaz que me dijo la verdad Pero para mí Me mintió ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Ahí te mandé, ahí te mandé Ubi Vení acá, vení Quizás tengo mi contender Tranquilo Veníte a este, eh Al del aeropuerto Este, no sé qué mierda Ahí le mandé Por eso te digo, o sea Cachemos, le sacamos todo Se te dice que tenemos Y ahí arrancan a cuestionar Ustedes tranquilos Porque primero Tenés que saber Que tenía 23 de marihuana ¿Me entendés? Tenía una pistola Con el cargador lleno Claro, eso fue Un tema de desorganización Boludo Porque, o sea Obviamente uno Se tiene que encargar De cacharlo El otro Bueno, el mismo Que se encarga De cacharlo Bueno, perdón Me tiene que escuchar Con mí también El mismo Que se encarga De cacharlo Tiene que ser El que nos diga Qué tenía O sea Y ahí como nos pisábamos Todo el pibe No nos llegaba a terminar De decir ninguna pregunta Porque ya lo pisaban Con otra pregunta Y eso no es así Por eso tienen que ser Solamente dos personas Las que hablen Listo Llamame a la grúa Que venga la grúa Por esta Ok, ok ¿Ya la guardaste La pistola? ¿Ya sacaste la pistola? Sí, sí, sí Que venga la grúa Por este auto Lo mío El clima sigue hermoso Vamos a seguir Amigo, fue muy bueno el rol Estuvo muy cheto Porque hay una parte Se escuchó una voz De una piba Y quedamos todos callados Ahí diciéndole Que le diga Ese fue un re secuestro ¿Esto qué? Estuvo cheto Che, pero vamos La camionetota Porque ese estaba Quemadísimo ¿Ustedes estaban viendo A alguien acá como yo? Ah, sí ¿Ve? Robado Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos No me estoy ni viendo yo Maestro No me estoy ni viendo yo Dame chance Dale, dale Dale Dame chance Dame una chance Pasa que estamos Con ganas de secuestro Y justo venía acá En medio de la nada Claro Hay una moto allá Hay una motita allá Me acabo de despertar Hermano De un asistito No, déjalo Déjalo No pasó nada Que tenga lindo día No viste nada No vi nada Pobrecito Tiene que haber Más gente Como nosotros Una buena lechitería Tiene que haber Más gente Como nosotros Porque Cualquier otro Se lo hubiese llevado Igual Amigo Mira, pero Cómo piensan Y dicen Estas camionetas Estas camionetas Estas camionetas Estas camionetas Estas camionetas ¿Es de dos? ¿What? Bueno Agarra el rojo Y ahora lo cambiamos Ahora nos cambiamos A otro En un otro garage ¿Por qué no agarra Un auto tuyo Si estamos en un garage? ¿Uno es nuestro? No tengo la plata Yo tengo Bueno, para Hace una cosa Subite Subite acá Subite Subite a la camioneta Con él Y yo me voy a moto Para, allá hay una moto Allá hay una moto Una moto linda La rompió el guachín Boludo La rompió muy bien Allá, mirá A la izquierda Donde estaba el chabón ese Se fue corriendo No agarró la moto Pero no agarró la moto Somos buenos Pero tampoco tanto Ah, déjalo Otra moto más Mirá Uh, mirá Un auto Un auto en el medio de la nada Un sultán estoy viendo Sí, sí Sí, sí Vamos, vamos Me vieron, ¿no? Déjalo, déjalo Ah, ¿es el chabón? Sí, creo que es el mismo chabón Ah, déjame la conté Estaba ahí re cagado Escalando montaña, amigo LBN702 ¿Qué es eso? La patente Esa moto le pertenece A Tilcyc Lixo La compró hoy Y no le pertenece Al que estaba recién Che Otra cosa Fijate en la base de datos Del Conce Si está el número Que le quitamos De la pibita esta Es que nadie me lo pasó Ese número Lo tiene el Gomi Lo tenía, lo tenía Y está el hoy Fijate si está en la base de datos Se llama Micaela Si es verdad lo que nos dijo Y fijate si A ver, dazame el número Si el número ¿Cómo se dice? Concuerda con alguna De la foto que tengamos Mira Es 465 Guión 6876 ¿Concuerda con alguna? Negativo Negativo ¿Con ninguna De la gente No, no No, ni siquiera Hay una auto vendida a Micaela Lo que me resulta medio raro Pero porque yo escuché Que Ricky le había vendido Una auto a Micaela Pero bueno Vamos a ver qué onda Pero bueno Hay millones de Micaela Igual no por eso Tiene que ser la misma No, no Pero si la Micaela Coincide con el número Es la misma Micaela Es muy simple Claro, claro O sea que no es esa Micaela Y no sabemos Porque no hay ninguna Micaela En la base de datos Que me resulta raro Salvo que se lo haya comprado Otra persona Por eso Pero bueno Vamos a ver Después tenemos que llamar Ese número Para ver de quién entonces ¿Qué dirección vamos? Dirección Literaria Dirección Apare que me mandé un mensaje Algo no lo vi Ojo Me acaba de mandar un mensaje Arco Y me dice Estoy en el lobby Estoy re diable Uy, perfecto Justo estaba leyendo tu mensaje Y te contesté ¿Qué onda? ¿Alguna buena noticia? ¿Buena noticia? Vi a uno El búho salió con máscara El búho salió con máscara Pero vi al otro Un chaboncito con pelo gris Medio pacherito Ok, le viste la cara A ese de pelo gris Con máscara Y estaba con el búho Sí, sí, sí Estaba con el búho ¿Qué máscara tenía? No, no estaba sin máscara Ok Chaboncito de pelo gris Ubicación ya No, en Sandy Ey, 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 ey Quietito Díganme su ubicación Puta madre En Sandy Estamos por Sandy En el aeropuerto Quieto, quieto, quieto Escúcheme, me acompaña Me toca ir a los jackas ¿Quieres hablar una cosita? Pará, pará Que estamos a tierra En una secuencia, hijo de puta Listo Se me quedó la camioneta Se me quedó esta camioneta de mierda ¿A dónde se fue el sultán? Se voltó, se voltó, se voltó ¿A dónde está? Uy, no me sube la moto ¿Dónde está el sultán, amigo? No lo veo Uh, disparas ¿Dónde? ¿What? Ey, ya, soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Voy a toda velocidad Paso en mi ubicación Approx El otro se bajó con arma Por eso lo bajé Este está aquí Con la mano levantada La poli se va a todo Por una joyería Así que ojota Vamos a escuchar Llegué ahí, maestro Estamos aquí ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo que? ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo, mierda? Llegaste ahí ¿A qué te refieres ¿Cómo llegué ahí, bro? Estoy aquí Estamos en el medio De un garaje Y apareció un sultán blanco Ah, pensé que tenían Algo que ver con el tontito Que estaba ahí en el suelo ¿No? Dale, ¿qué? Dale, ¿qué? No, no era mi compa Dale, me estás apuntando Acá hace una hora Bueno, cerrá bien el horto Entonces, compañero ¿Qué te pensás? ¿Que está en posición De hacerte el piola, salame? No suspiré, guachí No suspiré Ahora te llevamos por tontito Sí, sí Ah, caché Alvídezlo aquí Y déjalo acá Si se está parando de mano Y el compa estaba disparando A este lo llevamos por Gil Sí, sí Sacale la mascarita Estoy en Sandy ¿Dónde? Dígame, voy Ahí te mando ¿Dónde? Tiene una navajita Uh, listo Esa navaja me la das Estoy encontrando una navaja Veo una pistola Dos cuadras No, una pistola no No, una pistola no Esperá que voy a agarrar el auto Dame la navaja No tengo ninguna navaja Compañero Dame la navaja Que te estoy cachando Compañero Yo no soy boludo Dame la navaja No tengo ninguna navaja Compañero Ojo que moto Dando vuelta Moto dando vuelta Ojo Vámonos acá Movimiento Movimiento Está llamando gente ¿Cómo va a llamar alguien? Si está Hay una moto Dando vuelta Te digo Se bajó un chabón De una moto Hágame caso Movimiento Ya Para que lo suelta Este Gil Listo Nos fuimos Sí Lo tengo aquí Nos fuimos Nos fuimos Vení para acá Listo Ahí está Ahí está ¿Le sacaste el arma? No No tenía arma ¿Y cómo es eso? De que Tiene el arma Pero no tiene Que tiene el cuchillo Pero no tiene el cuchillo Supuestamente No me la puede dar Pero bueno Si es así Está bien Tampoco le voy a insistir Tanto Si no me la puede dar Lo que sí Que yo cuando tengo Una navaja Voy a hacer lo mismo Porque si me quieren Entonces ando con navaja Para todos lados Y no se la puedo dar a nadie No le pediste nombre Nada, ¿no? No No le interesa Si no sabemos Acá está de nuevo Este pelotudo No, no No lo vamos a secuestrar de nuevo Y ese quién es Y ese quién es Y ese quién es Acá está todo, escuché Acérquense Vamos, rápido Ah, no Mirá quién estoy siguiendo ¿Quién es? No, no Despreocupate ¿Lo seguimos o no? Despreocupate Despreocupate Bueno, vámonos Mira, me están diciendo Por la cucaracha Que si se puede robar O sea que No, si se puede robar Después hablamos No importa No me voy a poner A discutir por Por la nube No, obviamente Pero Verga O sea, bueno Vamos a juntarnos Y a reparar bien Los autos y todo eso Nos fuimos Pelotudos ¿Qué hacen dando vuelta Por el mismo lugar Donde acabamos de agarrar Dos personas armadas Boludo, váyanse Vámonos Estamos atrás De la federal Ojo, ojo Que el de la moto Se dio la vuelta Tenemos dos motos Atrás En ustedes, ¿no? Sí, sí Tranquilo ¿Para dónde encaro? Vamos a arreglar Los autos bien Fijate la guantera De este No, caro nafta Caro nafta Caro nafta Caro nafta No llevo Arregla el auto Me escucharon ¿Me escucharon, no? Paré a caro nafta Una cuadra más adelante De la estación de servicio Oye, tengo una moto al lado Tengo una moto Ay, me cagué todo Híba la mía Tengo otra. Estación de la moto